Pasa, que te voy a echar una firma. Pasa, que te voy a echar una firma. A ver, saludad. Con miedo al frío, venga. Quieta, quieta. Venga, a la prisa escrita o a la hablada. Jajajaja. Tondonia, estos eran de aro. Tómetelo, se va a defender. Joder, mira este, que dese, se ha hecho. Una vez aquí Ven aquí